Se duerme bien en este hotel de Granadina. Aquí la has liado parda porque has puesto que esto, Granadina, un cintas más equivalente con todo el nombre. No está mal, pero lo ha separado. Se es un pronombre y aquí marca que es impersonal, ¿vale? No tiene sujeto. Es decir, Juan duerme bien en este hotel de Granadina, pero no tiene sujeto, no tiene Juan. El se es un pronombre y no marca de impersonal. Todo, como no tiene sujeto, es un cintas más verbal. Se duerme, duerme el verbo. Bien, ¿qué es bien? Eh, más adentro. Cintas puestas, cintas más adjetival, complemento del nombre. Tócate los huevos, ¿a qué nombre complementa? ¿Dónde está el nombre? ¿Eh? A ninguno complementa. ¿A ninguno? Vamos a ver. Eh, complemento del nombre cuando vas al lado de un nombre. El hombre, bueno. Pero es que además tampoco es un adjetivo, es un asverbio. Como bueno es un adjetivo. Bien es un asverbio y mal es un asverbio. Sintas más verbal. Y hace función de complemento circunstancial, de modo que explica cómo se duerme. Y ahora, en esto te lo he dado, ¿esto lo has separado? No. Esto es un sintasma preposicional. Tiene una preposición y luego un sintasma nominal. Formado por un determinante, un nombre y un adjetivo. Que vale que tú has puesto sintasma adjetiva al complemento del nombre. Y que te podría valer. Pero lo has puesto separado y no está separado. Está adentro. ¿Vale? Y normalmente, yo no sé lo que dirá tu profesor, pero yo no pongo sintasma adjetiva cuando vas al lado de un nombre. Pongo sintasma adjetiva cuando es un poco más complicado. O más complejo. Entonces, preposición más sintasma nominal. Y yo tampoco separo y pongo aquí sintasma nominal. Porque yo sé que una sintasma preposicional es una preposición más un sintasma nominal. ¿Vale?